bienvenido a un nuevo tutorial hoy os traigo un nuevo build del tecnomante pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver como ya sabéis la mayoría de los build del techno están muy enfocado a la parte del daño pero en esta ocasión os traigo un build especializado en el apoyo del equipo vamos a hacer que este juego sea lo más cooperativo posible no siempre todo va a hacer daño y daño y daño porque al final uno pues se acaba aburriendo por lo que este build de support o de apoyo será más bien como un híbrido porque vamos a beneficiar tanto lo que es la potencia de fuego como el apoyo a nuestro equipo para poder derrotar pues a grandes hordas de enemigos yo os digo que esta es la primera versión de apoyo pero lo voy a preparar para que esté bien bien enfocado para el ojo de la tormenta y como siempre vamos a hablar de los pros y de los contras como pros ya hemos dicho que va a estar apoyando continuamente a nuestro equipo os aconsejo que estéis siempre en comunicación que intentéis siempre ir por la misma zona muy cerca unos de otros y todo tu equipo se va a ver muy potenciado además vuestros compañeros podrán aplicar otros modificadores diferentes para que se beneficien de este bugging como contra no está hecho para jugar en solo está hecho para jugar en equipo pero es que para jugar en solo y para hacer daño ya tenemos como 2000 vídeos en youtube ya llega un momento pues que repetir exactamente lo mismo y por eso he querido traer este en concreto adelantaros que como habilidad principal vamos a utilizar la congelación para apoyar esta congelación sí que es verdad que no inflige daño tal cual como estado pero una vez que está congelado es cuando podemos reventar y ya no solamente es que hagamos más daño sino que además vamos a paralizar a los enemigos una y otra vez dando la oportunidad a nuestros aliados de que puedan disparar incluso al crítico dicho esto vamos a comenzar viendo ya de qué está formado este bugging estamos comprobando tenemos buena potencia de fuego 170 aproximadamente vamos a apoyar con la congelación pero también tenemos que apoyar con nuestras armas de salud 22 aproximadamente y de armadura un poco más de 60 ya os digo que está bastante equilibrado para mi gusto si os fijáis también vamos a utilizar un poco de succión de vida de armas y también de habilidades y una buena bonificación de curación en cuanto a habilidades tenemos torreta corrupta y criotorreta las dos torretas se van a encargar de congelar a los enemigos que tengamos cerca son dos torretas que se usarán de forma muy continua sobre todo la torreta corrupta pero no vamos a utilizar envenenamiento sino congelación y nuestra habilidad estrella para este build se trata de estallidos gélidos si es cierto que tiene un cooldown de 20 segundos pero se puede mejorar incluyendo nuevas armaduras de reducción de tiempo de habilidades que es lo que pretendo para la nueva versión de este build y aquí llega el momento clave del por qué llamado a este build híbrido si os fijáis comenzamos la rama por la parte superior de pestilencia pero a mitad de camino aproximadamente bajamos y continuamos por chamán tecnológico vamos a tener un aumento de daño de armas para defendernos también nosotros mismos una reducción de esa habilidad de la torreta corrupta vamos a utilizar también la penetración de armadura como siempre una reducción del radio de la distancia larga o mejor dicho 2 si os fijáis continuamos un poquitín más por aquí aumentando el daño de armas de nuevo porque necesitamos también esta maestría de asalto para nosotros de esta forma pues vamos a defendernos bastante en el campo de batalla no haremos mucho daño como otros build pero sí que nos vamos a defender bastante bajamos por esta parte para una buena recuperación la regeneración de salud aumenta un 20% de la salud máxima un aumento de salud que nos viene muy bien una reducción de las habilidades sobre todo para criotorretas y estallidos gélidos de nuevo aumentamos un poquito la salud y añadimos exposición al hielo ya que siempre que los enemigos sufran el efecto de congelación también van a sufrir vulnerabilidad es lo mismo que se utilizaba para el veneno pero en este caso congelamiento añadimos que el efecto de estado de congelación dura un 20% más los enemigos un aumento de succión de arma que nos vendrá muy bien para recuperar la vida un aumento de armadura y ya a partir de aquí vamos a beneficiar a todo el equipo por eso es muy recomendable para jugar en equipo ya que este nodo de doctorado en medicina aumenta toda la curación un 20% para ti y tus aliados por lo que estaría beneficiando a todo el equipo tu equipo te lo va a agradecer esto está claro luego tenemos fracturas los enemigos afectados por congelación sufren un 30% más de daño y por último overclock al activar habilidades de dispositivos por ejemplo criotorretas o estallidos gélidos aumentará tu poder de anomalías y el de daño de armas un 40% durante 10 segundos además dice durante 10 segundos después de perder toda la salud podrá volver a campo de batalla con un 50% de salud máxima como el fénix el efecto puede ocurrir cada 3 minutos este nodo viene muy bien tanto para potenciarte la anomalía como el daño de armas pero es que también te recupera te revive como el fénix del piromante este sería nuestra rama híbrida beneficiamos la parte de congelación y también beneficiamos nuestro daño de combate con armas de asalto y ahora vamos con la parte del inventario pero os comento que este inventario lo voy a modificar para nuevas versiones de este build porque todavía hay cositas que quiero cambiar y que me hace falta he mezclado un poco los atributos de potencia de fuego con reducción de tiempo de recarga y daño de larga distancia y en este caso como modificadores del casco tenemos componentes helados que hace que la torre está corrupta en vez de infligir envenenamiento ahora inflige congelación tenemos sanguinario que ya prácticamente todo el mundo lo conoce y fijar un detalle para este build de apoyo y es que utilizó tres piezas del set de monarca boreal leemos un momento porque esto es muy 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 interesante cuando tenemos las tres piezas aumenta el daño de armas contra enemigos congelados en un 10% además el daño de ataque crítico aumenta un 90% un 90 para todos los miembros del equipo durante ocho segundos después de utilizar la habilidad estallido gélido modificadores tenemos tormenta de témpano que viene genial ya que cada vez que se elimina enemigos que están congelados por la habilidad pues estos explotan y inflige una bestialidad de daño le ha añadido balas expansivas para un aumento de armas de asalto un 10% igualmente tenemos faldón del monarca boreal con crioderribo con la criotorreta reduce el tiempo de recarga de la habilidad un 50% y caza de capitanes que esté bueno pues contra élite un 25% de daño continuamos con los guantes en este caso tenemos bueno una bonificación de potencia de fuego con daño de larga y corta distancia tenemos purificación fría este modificador seguramente lo cambia en cuanto tenga oportunidad pero por ahora para jugar en equipo viene bien ya que quita los efectos negativos y te hace inmune durante equis tiempo le ponemos un aumento gélido ten en cuenta que yo todavía no tengo el modificador del rango 3 de hielo ese que aumenta un 25% de daño contra enemigos congelados que tanto queremos pues no lo tengo y me tengo que aguantar por tanto en esta ocasión tenemos un aumento gélido de un daño del 15% contra enemigos que están congelados que viene muy 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 bien este modificador por ejemplo y el que he comentado del 25% sería recomendable que vuestros compañeros de equipo se lo aplicaran porque van a ver un gran aumento de daño ya que todo el tiempo vamos a estar congelando y por último las botas del monarca boreal un aumento de salud reducción del tiempo de recarga tenemos vista del lince que matar enemigos apuntando con la mira te concede equis de potencia de fuego durante 20 segundos se acumula hasta tres veces y también tenemos invierno largo que aumenta el radio de la habilidad de estallido gélido un 66% como estáis viendo este sería el equipamiento de la versión número uno ahora vamos con las armas y yo bueno pues aquí estoy probando un poquito de todo como siempre llevo fusil de azalto renegado de la tierra con su racha de muerte y metralla de hueso como siempre y por otro lado pues estoy probando por ejemplo la semilla infernal ya que al utilizar el congelamiento vamos a paralizar los enemigos y tenemos más precisión a la hora de disparar con críticos y este modificador ira de moloch viene genial para los críticos ya que los ataques críticos crean una explosión que causa equis de daño e inflige quemadura a los enemigos dentro de un radio de 5 metros no dice que tenga que matar con críticos simplemente con que le dé con críticos ya está aplicando este bonificador y solamente tiene un don de 3 segundos y como congelamos tenemos mejor puntería para darle en crítico y le he añadido pues racha de muerte que sería mi primera versión del build híbrido de congelamiento de soporte de apoyo de como queráis llamarlo porque quería hacer algo diferente que no sea siempre lo mismo de dañar y dañar y dañar que ya uno se cansa de tanto dañar quiero ayudar al equipo y este build se centra sobre todo en el apoyo ya estamos muy cansados de tantos vídeos de daño hombre espero que haya gustado este vídeo y recordad que tenemos en la descripción siempre 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 el grupo de discord no te olvides de suscribirte para formar parte de esta comunidad un buen like y nos vemos en otro vídeo chao